Me duele la espalda, recargar el peso Es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Él está a tu lado, es que él me esté Víte rota porque ni te despediste de él Siento mucho despedirme, tú buscabas procedirme Alguien más roto Nuestra historia, ya es historia y me